Si están teniendo dificultades para pasarse el ESA de Butex físico LDR, pueden usar este equipo o este o este o este. Básicamente los personajes de Battle of Wix son los que tienen ventaja en esta pelea. Hay un montón de personajes free to play como los que ven en pantalla que pueden farmearse para que sea bastante más fácil. Si llevan personajes a STR va a ser mucho mejor y si son LDRs incluso mejor porque cuando se linkean las LDRs entre sí con Legendary Power hacen mucho más daño y hacen que la pelea se termine más rápido. En este video vamos a ver el ESA de Butex físico LDR transformable a Wuhan. Ahora este personaje está Rainbow Max, de lo que más le rentan sus Gide Potentiales críticos, ya que en su pasiva tiene absolutamente todo. Su un tank slot 1, pero ya tiene un montón de adicionales y es muy fácil para este personaje llegar a aún más de 1.200.000 de defensa comienzo de turno, teniendo guardia y evasión. Por lo tanto, lo más importante es que pueda aportar con daño el equipo y es por eso que vamos a ir full críticos. Yo en el slot de Bronce Skillors le puse Level 6 de defensa y en el de plata y en el de oro le puse más crítico para maximizar su daño. En el de crítico de oro le puse también adicional combinado con ataque básico para que pegue un poco más. Ustedes lo pueden combinar si quieren con evasión, con adicionales o mismo con algún stat defensivo. Butex LDR estando Rainbow en el turno 1 pegue un promedio de 21 millones. Es un número bastante bajo, pero recuerden que este personaje se vuelve mucho más fuerte cuando se transforma. Su defensa en su primera aparición a comienzos de turnos 311k. Como es un stacker, este personaje eventualmente va a tener más daño y más defensa en los turnos consiguientes. Y con un triple super ataque lanzado en el turno 1 podemos llegar a 739k de defensa con guardia y chance evasión. Todos estos números son con 15 de crítico y 11 adicional, linkeado con el VSTR transformable con esa. Una vez transformado a Wuhan, este personaje se vuelve más dañino que antes. Empieza pegando 45,8 millones en promedio si lo transforman en turno 5. Pero para su siguiente aparición, el turno 7, pegaría un total de 62 millones en promedio. Esto es gracias a que el personaje aumenta 30% ataque y defensa por 4 turnos. Por lo tanto, entra en un loop donde el personaje hace más daño. Pero entre los primeros 3 turnos de su transformación, el personaje va a tener un super ataque adicional. Esto lo pierde ya para el turno 11. La pelea en su daño baja y se mantiene en 50,9 millones, lo cual es bastante más bajo que antes. Pero aún así, sigue siendo un número muy sólido que se va a sostener por el resto y hasta el final de la batalla. Ahora, dependiendo de dónde lo transformaron, este personaje tiene distintas defensas. Pero vamos a decir que se lo transformaron en turno 5. Empieza con un promedio de 883k de defensa. Llegando a un posible de 1.400.000 de defensa con un cuádruple super. El turno 7 en adelante, en promedio empiezan con 1.300.000 de defensa a comienzo de turno. Llegando hasta casi 2 millones. 1,8 millones es lo máximo que podría llegar en promedio este personaje. Con un cuádruple super lanzado en el turno 7. Ya de ahí en adelante, el personaje baja un poco sus capacidades defensivas. Pero gracias a los stacks y demás, puede loopear su defensa y instalar al turno 11. La pelea con 1.300.000 de defensa a comienzo de turno, manteniendo la guardia. Y llegando con un triple super a 1.700.000 de defensa. Lo cual lo deja muy pero muy bien parado. Tienen que tener en cuenta que estos números son linkeados con el Buu de las transformaciones con el ESA. Pero ya transformado en Buhan también, a partir del turno 5. En cuanto a mejores linking partners para Utenx, es bastante similar al Majin Buu Gordo Int. Con una clara distinción en cuanto a que tenemos opciones físicas que son un poco más útiles para este personaje. Verán, en cuanto a lo que hay mejores linking partners per se. Super Buu a GLR probablemente sea la mejor opción. Ya que es un excelente personaje que a veces puede funcionar como tanques lotunos si así lo desean. Y en siguiente instancia el Buu de las transformaciones, sobre todo si lo logran transformar a Buhan, es muy bueno. El problema del Buu de las transformaciones es que a veces les puede fallar la transformación y que se transforme en Bukoro o en Buu Tengs. Y en esos casos no solo lo va a limpiar tan bien, sino que va a ser un personaje bastante más débil. También el Buu Exchange está por recibir su ESA, todavía no sabemos su kit. Pero sepan de que una vez que se transforman en Super Buu Tengs, comparte 5 links con Buhan. Es un excelente linking partner. En la lista de abajo tenemos alternativas para la lista de arriba. No comparten tantos links, pero son personajes sólidos. Tenemos el Super Buu físico de God Support. Es un poco más difícil de activar la pasiva de la guardia, básicamente porque necesitamos un equipo lleno de personajes físicos. Por suerte, Buu Tengs LR es uno de ellos. Pero en definitiva, estar dando tanto support de ataque y de defensa ayuda muchísimo y compensa la falta de links. El Majin Buu Gordo Int también es una buena alternativa. En este caso lo pueden dejar a él en Slotunos y así lo quisieran. Y por último, el Android 21 Transformada Malvada es una buena alternativa también, aunque ya sería más fondo el barril. En este video les voy a mostrar los 3 mejores equipos que se pueden armar con Lider Skill 200% para el Buu Han LR. Ahora tengan en cuenta que algunos de estos equipos son bastante similares a los que estuvimos viendo estos últimos días en el Showcase de Goku, en el Showcase del Super Bellito y obviamente en el Showcase del Buu Gordo. En este caso lo vamos a enfocar un poco más en él y ver algunas otras alternativas. El primer equipo es un equipo de Majin Buu Saga con Sound Enemies y Street Figures. Este es el equipo liderado por el nuevo Majin Buu Gordo. Lo podemos dejar en Majin Buu Gordo en rotación con el Buu Tanks tranquilamente. En la segunda rotación, en vez de seguir enfocándonos en Majin Power, vamos a hacer Super Saiyan 3. Vamos a llevar el Super Saiyan 3 Ángel junto con el Super ESA del AGL. Los flotantes realmente no necesitan ser personajes específicos. Pueden poner prácticamente cualquier cosa que sea autosuficiente. Yo en este caso opté por poner el Super Buu LR que va a ser un excelente Linkin Partner, incluso mejor cuando aparezca en rotación con el Buu Gordo. Y la otra unidad que estoy llevando, y creo que algunos la pueden haber sacado, es el nuevo Botanx físico, que si bien no cumple ningún rol en particular, tiene 70% de evasión, puede tener bastantes chances de crítico también y aporta mal que mal al equipo. Obviamente hay un montón de alternativas. Si quieren pueden llevar al nuevo Buu Malvado en lugar del Botanx o mismo del Super Buu. Una vez que tengamos los detalles del ESA, probablemente el ESA o Exchange sea una increíble opción, tanto para ponerlo en rotación como para ponerlo en flotante. Y ya después tenemos los clásicos personajes Super Class de Majin Buu Saga. El Botanx Sint, el Super ESA, el Super Saiyan 3 Botanx, el Super Bellito, lo pueden poner en rotación con el Goku y Vegeta CTRLR tranquilamente. Pueden incluso llevar a Hildegard en este equipo, ya se han linkeado con Majin Buu, o mismo en una rotación con Freezer primera forma una vez que llegue a la global. El siguiente equipo es el equipo de Muy Dijiros con Final Tram Card. Si bien este equipo es mayoritariamente Super Class, se puede hacer la rotación de Butenx LR con el U de las transformaciones, si lo quieren tener en el mismo equipo con el Goku Super Saiyan 3 del Puño del Dragón, o mismo llevarlo con Super Bellito CTRLR. Ahora, la segunda rotación van a ser los Blues del futuro con el Super Bellito. Tengan en cuenta que lo complicado de esto es que como Butenx se va a estar curando vida permanentemente, es mucho más complicado llegar al Threshold de 70% de vida o menos para proactivar las transformaciones y las fusiones respondientes de la rotación número 2. Así que tenganlo en cuenta. Pero bueno, se puede jugar de todas maneras, muchas veces terminan recibiendo un montón de años en una rotación y no se curan más de 20% de vida y entran en el turno siguiente y pueden hacer la fusión perfectamente. Ahora, sepan de que más allá de que los Goku Super Saiyan 3 acá están obligatorios porque son los líderes del equipo, el Bellito TKLR de flotante también es obligatorio en esta configuración porque estamos llevando los Blues del futuro y necesitamos otro personaje de saga del futuro en el equipo sí o sí para poder tener su animación de entrada y eso es totalmente fundamental. Si quieren pueden armar un equipo completamente diferente, pueden estar llevando por ejemplo al Goku Super Saiyan Gold con el Goveta Carnior una vez que llega a la global, ahí podrían poner de flotante tranquilamente a Kefla o a Goveta CTR o pueden armar otra rotación que sea Extreme Class también y llevar a Zamasu fusionado TKLR con el Zamasu AGL con el ESA. Mismo llevar a Anshpicoro pero si llevan a Anshpicoro en ese caso tendrían que llevar un personaje que sea el Asos Maestro Disípulo, por lo tanto Ultimate Gohan es una buena opción o mismo el Gohan Beast una vez que tengamos el noveno aniversario también. Este último equipo es el equipo de androides con Machine Power y Peppy Gals, es liderado por el Android 21, este equipo está repleto de support y lo que quise hacer acá es básicamente maximizar el support para que pueda explotar a su Butens al máximo y ver números defensivos que son demasiado altos, pero en serio demasiado altos. Lo que van a hacer va a ser dejar a Butens en una rotación junto con el Super Booth físico, el God Support básicamente dándole 60% ataque y defensa. Tenemos que llevar dos personajes físicos más para poder activar la Guardia de Cebu, así que estoy llevando al MP17 que da support defensivo lo cual ayuda muchísimo esta configuración, estoy llevando al Android 21 malvada que también ayuda en este caso. Ahora en la segunda rotación vamos a ver a Bulma LR, Bulma LR va estando support por multiturnos por lo tanto a Butens le va a llegar el support de Bulma y esto hace que llegue a números realmente astronómicos o sea acá donde lo pueden ver con casi 2 millones de defensa comienzo de turno y Guardia es una locura, Butens se tanquea todo el juego obviamente ya transformado en Wuhan, es una bestia de personaje y a la Bulma la vamos a estar linkeando con un Android 21, si bien no es lo más óptimo cero es bastante porque con el support que da Bulma a la 21 le alcanza. Ahora si por ejemplo no tienen la 21 física o no tienen el MP17 podrían llevar otros personajes físicos como los Android SLR con el ESA de flotantes o mismo la Rebrian física una vez que reciba el ESA en la posible celebración de topo y si ya quiere armar otra cosa que no sea tan enfocada en llevar supports podrían no estar llevando al Super Booth físico, llevar alguno de los 4 Booth que vemos al principio de las alternativas, en la segunda rotación por ejemplo llevar a los Gamas, Gama 1 con los Gamas LR una vez que tengamos el nuevo aniversario o más una rotación si quieren ya combinando a los Gamas con el MP17 también se podría jugar perfectamente. Bien estamos en el evento de Yao Browns contra Omega Shenron, interesante rotación tenemos a Bulma y tenemos a Super Booth que es mejor Link Impana, 324k de defensa ya ahí compartiendo 5 Links, podemos tirar el Ultra Super que es lo más importante, con este podemos agarrar las orbes no hay problema pero con Bulma no voy a agarrar las orbes porque no quiero dar support, quiero mostrarlo con los números crudos de él sin el support de Bulma y para el support de Bulma tenemos que agarrar 5 orbes así que por eso no voy a lanzar el Ultra Super con Bulma, vamos a ver empezamos 7,4 millones muy bien, este personaje empieza a taqueando de defensa en el Ultra y en el superataque de 2x, taquea de ataque infinito, sigue aumentando de todas maneras ataque y defensa por el turno así que los números siguen siendo más altos tanto de ataque como de defensa con cada ataque adicional posterior que sea super pero en definitiva lo más importante es el Ultra porque te aumenta 50% la defensa infinita entonces cada turno consiguiente es mucho mejor. El Super Booth realmente tranquilamente lo podrías dejar en slot 1, obviamente este personaje ya tiene acá 70% de chance de guardia, tenemos que tener un enemigo que sea Majibu Saga o Fuse Fighter si no recuerdo mal para poder tener la guardia asegurada lo cual Omega Shenron claramente no es pero no importa lo vamos a dejar en slot 2, va a estar bastante bien sobre todo vamos a empezar a cargar la pasiva por golpes recibidos mucho más tranquilo sin ningún tipo de presiones no corremos riesgos ahora esta rotación si me preocupa un poco las 21 están todas juntas necesito a la Bulma LR en slot 1 claramente 210K vamos a dejar a esta 21 acá vamos a dejar la 21 malvada creo que es la que mejor capacitada está para tanqueo la 21 malvada tiene 21% reducción de daño así que con eso estoy un poco mejor preparado si me lanza un superataque claramente iba a pasar se veía venir a kilómetros iba a lanzar un super 260K ahora no es tanto está bien está bien aparte del turno que viene nos curamos y lo positivo haber recibido daño es que a Butenx le sirve Butenx en la primera aparición tiene guardia pero las apariciones consiguientes para tener su guardia necesita tener 90% de vida o menos al comienzo del turno si además si tenés 80% de vida o menos gana 20% de chance de evasión cuando está recibiendo un ataque y si tenés 50% de vida o menos al final del turno se cura 12% de vida es un personaje que constantemente se cura porque también se cura 20% de vida al comienzo del turno pero en ese comienzo de turno si nos curamos y ya estábamos por debajo del 90% de vida la guardia la tenemos lo cual es fundamental no porque es lo que queremos no queremos que el tipo nos cure estemos con 100% de vida y de repente tenemos un personaje físico que tiene una defensa vamos a decir normalita y que no tiene guardia no o sea no queremos llegar a esa situación entonces bueno recibir daño en la siguiente aparición de otros personajes siempre pero siempre es bueno así sean 100k 90k porque estemos con 90% de vida o menos estamos sentados guau 21 se puso está empezando a lanzar adicionales sin ningún tipo de su porteo violento buen daño con críticos encima nice a 21 creo que ya está ahora con dos o tres dupe estoy teniendo un par de multis más quedamos muy bien parados 487k debía dejarlo con el std exactamente lo mismo no 487 vamos a ver 24 y acá o sea vamos a curarnos la vida al taco yo creo que de todas maneras esta es la jugada porque mientras tengamos el boot en sentación curando los vidas todos los turnos es mucho más factible de que estemos bien parados para cuando queramos transformar el bujan o sea el buo str que se termine transformando al super ataque ese changos por eso no está quedamos efe el estaqueo creo que va a ser más factible obviamente entiendo de que este personaje no es el mejor personaje del juego ni nada por el estilo el buo transformar el str vamos a decir que es un esa jugable se puede jugar se puede llevar en eventos obviamente no es la primera opción y obviamente como les decía antes cuando hablaba de los linking partners el problema que tiene ese personaje que si decide transformarse en bootings o en búcoló estamos bastante complicados en búcoló mal que mal se puede jugar pero en bootings casi que le tenés que dar la mano al rival porque el partido está medio perdido sea útex en serio es muy malo entonces no me refiero al lr me refiero al str ok entonces es importante tener eso en cuenta pero bueno de todas maneras el personaje si se le va a transformar en bujan que en general lo van a ver por la curación de vida y bla 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 debería estar bien ahora aún más si agarramos las horas correctas para el support así que el turno que viene nuestro útex pese a que no está aquí nada va a estar más papoteado va a estar más cargado su pasiva justamente por bulma lo cual es clave y vamos a sostener ese look decidí no llevar el súper un físico porque me pareció un poco abusivo todo el tema support pero aún así los invito a probar ese equipo es extremadamente divertido y obviamente no es que lo pueden llevar a todos los eventos del juego pues son personajes físicos en el noveno aniversario en la parte 3 los van a cocinar pero creo que en peleas como la domena llegan rodón la de zinc en rodón se pueden jugar bastante bien pero incluso contra zamás su fusión se verían por jugar relativamente bien porque la fase 1 de zinc así que por lo menos tienen ventaja de tipo quizás sean algunos personajes un poco dupe dependientes algunos golpes a oe les puedan hacer una buena cantidad de daño pero si les suben los links al 10 a estos personajes van a estar mucho más sólidos incluso si los tienen sin dupes así que no desconfiarse bien absorbimos a hojan y es todo lo que necesitábamos en esta partida así que bien de acá a la victoria literal lo bueno es de turno es que podemos podemos transformarlo pero me parece que voy a stackear al menos que me lanza un super 488 cap yo quiero un turno más de stackeo estamos a turno 5 vamos a transformarlo en turno 7 quiero un stackeo más quiero un adicional extra a ver si no lo mata porque no le pega crítico todos adicionales me sirve porque está aquí ataque y defensa y recuperamos lo perdido del turno que nos estuneó 8,9 millones buena estat de ultra bastante sólido y nada encima tiene la adicional bueno está bien le metió crítico lo mató no pasa nada siguiente fase una cosa teniendo en cuenta con todo lo que es el tema de butings cuando lo transforman a hojan para que tengan los números a comienzo de turno más de un millón de defensa tienen que lupear lo ok como se lupea este personaje básicamente atacando cuando el personaje ataca aumenta el ataque y la defensa 30% por cuatro turnos esto significa que no es un stack es un semi stack la siguiente aparición del personaje mantiene ese aumento de defensa pero para la posterior a esa ese aumento de defensa desapareció como lo sostenes volviendo a atacar entonces si pasan situaciones donde el enemigo está con muy poca vida lanzaste un solo super ataque con eso lo mataste tuviste un solo solamente un loop no sea un stack solo vamos a decir entre comillas stack porque se pierde como les dije entonces el turno siguiente quizás entren con no sé 800 cada defensa capaz un millón justito dependiendo de distintas cosas no pues este tipo realmente puede llegar a un millón doscientos mil de defensa bastante cómodo así que a veces van a estar quizás un poco menos 200 que a menos se me ocurre capaz 900 que a 880 está en esos rangos sobre todo por los stacks de defensa obviamente todo esto con el personaje de rainbow que tiene un poco más de estadísticas no se lo tienen sin dupes que by the way si era mía de canjeo ya sabrán qué hacer pero el personaje sin dupes la verdad que es muy bueno también sin dupes el personaje tendrá números un poco más bajos pero como tiene guardia y evasión y encima nada los stacks es físico tiene demasiadas cosas positivas como para decir de que no vale la pena es muy bueno realmente único malo si puedo decir malo este personaje es lo restrictivo de sus equipos como vieron en los mejores equipos se pueden armar equipos muy buenos muy sólidos para contenido del nuevo aniversario inclusive pero el problema es de que son pocas unidades hay poca versatilidad no les puedo estar ofreciendo constantemente cosas y ahí creo que está el mayor problema bien vamos a estar ya 650 cada momento de animaciones de la pandemia a ver qué tal tiene la voz muy parecida a dio no será el mismo actor no no sea la voz de hearts un millón de defensa cheto un millón de defensa y esto es la primera aparición a partir de la siguiente aparición vamos a empezar a tener los loops y como les dije antes con los loops este personaje se va a empezar a romper mucho más obviamente acá tenemos guardia permanente doble dígito 13 millones para arrancar recuerden de que estos números están busteados por un maler un maler está en la otra rotación dándonos support constantemente parece que vamos a lanzar solamente dos supers no importa no hay problema va a ser mucho daño obviamente dependemos los críticos acá para matar bien no hubo crítico me sirve ok triple super 8,3 podemos lanzar cuádruple super hacer turno perfecto con este tipo si hacemos el turno de optimal y el turno que viene ok nice let's go 87 ok el turno que viene prepárense van a ver el mejor bujan sacando el bujan que está linkeado con el super google support no que ese sería ya ese con el bot support y con el mvp 17 en rotación ya está o sea tiene que cerrar el estadio los genios hacen eso literal ese sería el mejor turno de bujan sería casi dos millones de defensa pero 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 en una situación no tan desquiciada no tan exagerado no tan guanqueado con solamente una bulma ahora vamos a ver números bastante impresionante estoy esperando uno un millón 500 mil de defensa quizás ok en este turno chaves activar las animaciones no hace falta verlo vamos a gastarnos todos los cartuchos primero acta skill de bulma demos support agarremos las orbes asegurémonos que el acta skill de la 21 transformada tenga el support de bulma fundamental tuki es lo que uno act y kill era súper efectivo no si súper efectivo y cáncer una acción bastante bien cuatro millones bien ok mucha defensa y está lamentablemente a todo que transformar así que voy a perder un poquito stats 258 está viendo 800 663 pero de vuelta a 163 acá creo que está bastante bien para la 21 confío en ella sinceramente para esta pelea los sábados me pueden hacer algo de daño sobre todo a la que está de flotante pero después creo que deberíamos estar bien incluso si me como un súper ataque o súper si yo que van a ser todos por súper ok si me como su parte que por súper debería poder sobrevivirlo con cualquiera de estos personajes sobre todo porque las 21 se vuelven bastante locas con los adicionales sin mencionar el hecho de que bueno ahora tenemos una que está pegando súper efectivos que hace mucho más daño y de acá la bulma también hace su aporte triple súper let's go creo que bulma en el equipo de machine power actualmente sigue siendo una pieza clave como entra en líderes que el 200% tiene todo el sentido del mundo llevarla no es como cuando la llevamos en el equipo los doscientos caman out esperaba que sea un poco menos espera que fuesen siempre está bien si tenemos 250 cada defensa no puedo pedirle demasiado ésta tiene como 600 y creo que la reducción de la tiene aplicable por no sé si cuenta para la que creo que sí así que calculó que tendrá la reducción de daño el turno de active pre super lo cual mejora muchísimo el personaje pero la que estaba de flotante claramente no tiene nada de eso tendría que revisar las notas creo que si lo tiene activada la 21% de reducción de daño creo que hay 50 acá está bien el segundo golpe no parece tan grave me va a comer un super ataque de deslo 3 espero que no sigo con 9 millones no está mal igual para tener dos dupes o tres a mí me acuerdo creo que dos está nada nada mal básico pues meter otro súper gracias pensé que la animación desea de omega dije no para no bien una oe primero claro no les decía la vulva lr en este equipo va perfectamente bien es realista llevarla entiendo que por ahí en algunas peleas el mp 17 que no limpia muy bien con algunos personajes o estar llevando el súper google support por ahí no es tan lógico es un poco más banqueo de personajes pero acá si tiene sentido ok un millón 600 mil de defensa y ahí podríamos tener activos y lo dejásemos en el medio para que dejarlo en slot 1 es lo que es una buena notación 487 500 acá en el otro lado es una buena rotación en la guardia del súper ulr es la que quizás más un poquito de ruido pero es lo único bien esquivado ok a oe narnia narnia y 20k está bien man machine power lo bufearon en una semana pasó de no existirá el top 10 a romper la 22 millones está no voy a hacer el local attack 22 millones están man 22 millones llega a meter un crítico acá y por el súper efectivo el súper crítico lo va a reventar crítico 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 a casi igual de clavó 9 millones ahí le canceló una acción que no sé si es un ataque a oe o un posible súper ataque pero cancelar una acción roto no lo siguiente bien adicional ahora sí con crítico obviamente bueno eso es lo que puede hacer este tipo con el cuádruple súper con el loop 1.600.000 de defensa ahora sin bullman rotación en la otra rotación mejor dicho tendría un poquito menos de defensa pero de vuelta estaríamos en los números que les mostré antes un millón 200 mil porque es el link impar que teníamos cuando lo calculé así que básicamente eso un millón 200 mil a comienzo turno con guardia vivís todo el juego también ok este bujan también está cocinando de 14 millones está adicional de 14 con los críticos puede ser para puede ser cancelar acción hay una sedada por supuesto esto me matará creo que no creo que me puede hacer daño pero no estoy seguro si me puede matar estoy un poco preocupado nada más in power man quien lo hubiera dicho quien lo hubiera dicho y no necesitamos algún nuevo si quieren llevar el nuevo rompen más a este equipo porque tiene una rival incluida sin una locura pueden tranquilamente sacar a la 21 transformar y poner algún gordo que haría perfecto pero no más comentarios gente creo que este personaje roto no lo siguiente probablemente en top ldr es en la global actualmente sea top 2 creo que lo prefiero por encima de gohan del futuro lr también la realidad es que al noveno aniversario gohan del futuro no entra en el top 10 o queda ahí en la puerta del top 10 mientras que buscan estar recontra establecido en la tabla así que bueno es más que nada un poquito de eso también otro súper ataque por supuesto no pasa nada los que vamos let's go pero bueno nada eso este personaje me encanta me parece está rotísimo a los que lo hayan sacado suban en los links por más que lo tengan sin dupes háganme caso suban en los links se rompe completamente hace la diferencia un personaje sin dupes links de 10 y sobre todo si es extreme esto va a ser todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado se pueden suscribir me ayudaría un montón nos vemos la próxima con más de la boleta de la matriz